La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, que propone incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15 por ciento. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el informe incorpora ocho de diez planteamientos de diferentes bancadas. Entre las modificaciones destacan la propuesta de aumentar tres puntos en el IVA de manera temporal por dos años e incrementarlo en un punto de forma permanente. Se propone un impuesto del 25 por ciento sobre las utilidades de los bancos. También establecer un impuesto del 5 por ciento a las ganancias extraordinarias de las empresas. Aumentar el impuesto a la salida de divisas. Se busca focalizar los subsidios a los combustibles. Propone el refinanciamiento de la deuda externa e interna. Se plantea la optimización del gasto público y se propone extender el cierre del bloque 43 ITT. Con estos cambios se espera recaudar aproximadamente 1.800 millones de dólares al año. Las bancadas de oposición, especialmente el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, votaron en contra. Ambas bancadas argumentan que el aumento del IVA afectará a los más pobres y podría generar inflación y especulación. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, asegura que la medida no impactará a los sectores más vulnerables, ya que la mayoría de la canasta básica no está grabada con IVA. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.